Ay, qué sabor del marisco asturiano, con buena ciudad y la alegría de mis paisanos. Fuimos hasta Cudillero a comer, a comer un hueco y un piñaná, y piñaná la costa fresca, porque allí, porque allí sabe especial. Luego venos a lo largo por robar, por robar bailes perceles y además, y además son indios frescos que para mí, que para mí son un mansián. Ay, qué sabor del marisco asturiano, con buena ciudad y la alegría de mis paisanos. Y digo yo, que no hay nada mejor, después de todo, cantaba la coro, una canción. La Antártica y la Cicada y también, y también los bebidos de Salvador, con la salsa marinera saben bien, en el cuello de decisión. Y en la arena que les saben preparar, preparar la buena en un mar y el piscín, el piscín que no se puede comparar, reposar y garantir. ¡Ay, qué sabor del marisco asturiano, con buena ciudad y la alegría de mis paisanos! Y digo yo, que no hay nada mejor, después de todo, cantaba la coro, una canción. Y digo yo, que no hay nada mejor, después de todo, cantaba la coro. ¡Urra, adiós!